Venga Venga Se volvió loca Peppa ya se vas a coger de ti Hay que hacer mucha limpieza Ey Jacker A ver Vamos aclarando algo Antes de que salga el primer criticón Jacker recién fue rescatado Va a tomar dos meses En que suba de peso Mira la potra, mira la potra Mira Yo pensé que iba a pegarle a un perro Jacker fue rescatado hace unos cuantos días Mira, mira Mira como estas diciendo Tendré en confianza Estaba hecha la tímida Si Entonces Jacker Espero que esta vez Venus me deje hablar Jacker estaba Con una fuerte infección intestinal Y bueno se esta recuperando Así que pues No es que los tengo flacos Los rescato así La muestra de que no los tiene flacos Esta Peppa, miren como esta Esta Peppa Si, porque aquí lo que menos le falta es comida Y Pluton de acá también se ve Obeso Mis perritos aquí son bendecidos Porque jamás les ha hecho falta la comida Y siempre me ha pasado Cuando hay necesidad Cuando esta por acabarse el ultimo saco de comida Aparece alguien con Una cantidad grande considerable de comida para Para ayudarlos Así que venga 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 Pero yo me doy cuenta que siempre los tres andan juntos Si Peppa, Venus y Pluton son mejores amigos Si o no Ven No se me vayan A mi me da miedo que Venus me mire esa Venus Mira, mira, mira Carrera, carrera Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey Jägger 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 ¿Será que Jägger se le ha estado? Ya, ya, ya Jägger A ver Cuidado Déjame sacar a Jägger Jägger No, no, no No, no, no Eso no se hace aquí A ver Aquí estamos con Venus, Pluton y Peppa Y Para allá Yo la Pluton también quiere hacer lo mismo Ese Pluton Ese Pluton tiene compañía allá de largo Mira Siempre van a los tres juntos Siempre Eso es como el clan Como el otro Como la otra parte No se O sea que le recomiendas a las personas Que tienen su burro en casa Que se compren O sea, o que adquieran O O pidan otro equino Y un chanchito Toda persona que tienes Recomiendale Miren Miren la cerdada que hacen Yo les dejo bien bonito ahí Sueno Miren la cerdada La cochinada que hacen Yo no se que es lo que pasa Ven, nos deja darte amor Déjate amar No te dejas amar Yo creo que acaba de llegar Allen Bueno Vamos a seguir jugando con mis perritos Con mis caballitos Con mis burritos Gracias por acompañarme aquí Esto ha sido un video sin querer Ya cuando me di cuenta El camarógrafo me estaba agradando Yo voy a seguir jugando con Venus Nos vemos Si les ha gustado este video improvisado Ayúdame con un like y una compartida Para que nuestra familia siga creciendo Muy pronto tenemos 2 millones Dejame